de la ciudad de Tamaulipas. Pues iniciamos con esta situación que se reportó anoche en el Teatro Amalia G de Castillo Ledón, cuando se llevaba una función muy esperada por los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tuvieron que ser desalojados, estamos hablando casi mil personas anoche. Liliana Torres tiene la información desde la cabina de control. Lili, buenos días. Muy buenos días, Denise, así es una supuesta amenaza de bomba, se registró la tarde de este jueves en las instalaciones del Centro Cultural Tamaulipas, ya que personas se disponían a disfrutar de un show en el Teatro Amalia G de Castillo Ledón. Sin embargo, la preocupación invadió el recinto al ser desalojados de emergencia alrededor de 900 personas por la presunta presencia de un artefacto explosivo, lo cual también generó que los artistas del show Vaselina, presentado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fueron retirados del lugar por seguridad. Al lugar, arribaron diversas corporaciones para acordonar el sitio. Escuchemos lo que dijo el coordinador de protección civil del estado al respecto. Hace una llamada a la línea de emergencia del 911, en la cual reportan, pues bueno, un artefacto explosivo aquí en las instalaciones, en el establecimiento de la Teatro Amalia G de Castillo. Por protocolo se hace la evacuación, se estaba llevando una función, se hace esta evacuación de todas las personas que están en el interior, tanto el público como los artistas. Entonces, viene para acá en binomios caninos para hacer un barrido y proceder al regreso de la obra. Hay pertenencias de los artistas, etcétera, entonces, pues bueno, son artistas familiares de los mismos artistas y gente público que vino a ver la obra. Entonces, ya se resguardó todos los accesos al teatro por parte de Guardia Estatal, viene para acá Guardia Nacional y Sedena para hacer un barrido con ellos. Se estaba llevando a cabo una obra de teatro de la UAD, entonces había personal aquí de protección civil UAD y ellos también apoyaron en la evacuación. Invitamos a toda la población que haga un buen uso de la línea de emergencias, hacen toda una movilización de estos cuerpos de emergencia y pues bueno, hacer conciencia que cuiden a menores y a gente adulta también, porque se ha presentado, que hagan llamadas de broma. Pues qué lamentable, Lili, platicando con algunos estudiantes que ensayaron y ensayaron para esta obra, pues para ellos fue una muy mala jugada esta llamada de broma. Recordemos que aquí en Tamaulipas se castiga con cárcel a quienes realizan este tipo de bromas. Sí es, de hecho, pues ya abrieron una investigación al respecto y pues lamentable para los estudiantes que habían, se habían preparado mucho para esto, ya no pudieron presentarse a la función, solo les permitieron ingresar por sus cosas para después pues cerrar el lugar. Así es, se hablaba de artefactos explosivos en los camerinos, en las butacas, lo que finalmente pues fue descartado por las autoridades de protección civil, pero sí hacer el llamada a la población. Hay que recordar que esta semana ya es el segundo incidente de este tipo que se registra, porque también ayer hablábamos de una secundaria en donde ocurrió lo mismo. Así es, precisamente también el vocero ayer comentaba que repentinamente volvieron a incrementar las llamadas falsas al 9-11 y pues hizo el exhorto a la ciudadanía a que evite hacer este tipo de llamadas porque desvían la atención a quien realmente la necesitan. ¿Tendrá algo que ver los temas políticos electorales que luego se calientan los ánimos y ya sabes que todo se detona? Aunque no lo dijo de manera oficial, es algo que pudiera ser real, o sea, cuando viene un proceso electoral siempre pasa este tipo de situaciones. Bien, pues esperemos que se pueda lograr a controlar porque lo menos que queremos los tamaulipecos pues es una desestabilidad sobre todo en el tema de la seguridad. Gracias Liliana. Muy buenos días, Denise.